Ya puedo entrar a ver el señor Fores. ¿Puedo entrar con usted? No, tranquila, que si yo sé algo, yo mismo le aviso. Tengo un mal presentimiento. Por lo que dijo Felipe del Guardi, ¿que odio Esteban? No, porque me da miedo pensar que Esteban se haya inventado todo esto. No más. Por favor, confía en mi hermano, por lo menos, una vez en la vida. Gracias por ver el video.